Saludo, firme, de frente, marcha, batería y retroceda, uno, dos, tres, cuatro. Complejo Educativo Salomón David González participan en la categoría Marching Band. Fuerte ese aplauso, vamos a ver, cerremos este evento con muchos aplausos, con mucha alegría toda esa juventud que este día estuvo haciendo música, estuvo construyendo un mejor El Salvador porque todo el tejido familiar está acá, aquí anda la abuelita, aquí anda el tío, aquí anda el primo, aquí está el papá, la mamá, cuidando a sus niños, disfrutando esta etapa tan bonita y qué bueno, así es que felicidades. ¡Gracias! Música 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 por supuesto la